Hola Géminis, soy Maya Luna y este es tu horóscopo del 24 de febrero al 1 de marzo. Géminis, estas cartas básicamente te están recomendando que no cuentes tus planes antes de que se cumplan. Porque aquí es una lectura muy simple. Aquí me habla de la carta de la celebración por una buena noticia que llega, pero planes que luego quedan en el aire. Entonces no estés comentando tus planes, no estés hablando de más en tu entorno y sobre todo con personas con quienes no debes hacerlo. Porque muchas veces sin ninguna intención estas personas pueden hacer como que se te cierren los caminos, que se te caigan algunas cosas que ya estaban ya casi que a punto de darse y por estar comentando y no esperar a que esto comience a tomar forma o que sea un hecho, puede estar como que entorpeciéndote tú mismo estos planes. Aquí como te dije me habla de esta semana, vas a recibir una noticia que estabas esperando, tal vez un ascenso, un nuevo empleo, un negocio, una inversión, una alianza, algo con un trámite legal, pero es una noticia que tú estabas esperando o una noticia muy buena que llega para ti, pero es como que si después comenzara a retrasarse algo, hay cosas que bueno, tal vez te ofrecieron un nuevo salario y te hablaron qué sé yo de 100 dólares y luego te estoy poniendo un ejemplo. Y bueno, resulta que el momento de pagarte no son 100, sino que eran 50 porque las deducciones y qué sé yo. El tema es que hay una buena noticia que llega y tienes que ser como que muy reservado y trabajar tus planes en secreto porque por estar desde allí, desde esa posición de querer tal vez alardear o simplemente sin ninguna intención contándosela a demasiadas personas, estos planes se te pueden caer. Apuesta por los seguros Géminis y no dejes lo que tienes actualmente que te está dando ingreso, eso que te da satisfacción o esa relación estable, no des ningún paso en falso, no es momento y sobre todo tú que te rige el planeta Mercurio, sobre todo tú Géminis no es momento de dar pasos en falso, no es momento de tomar decisiones apresuradas, no es momento de firmar sin antes revisar, no es momento de decir que sí voy a invertir, si esta alianza va antes de analizar muy bien los pros y los contras porque puedes estar perdiendo tiempo, dinero y sobre todo si se trata en el tema de relaciones, podrías salir muy perjudicado en estos temas sentimentales. Vamos a ver ahora Géminis específicamente en el tema laboral, cómo van a estar tus energías. Bueno, fíjate, aquí me habla de una, no sé, yo te noto como que desanimado, como mira yo, y no es por un tema de talento, de esfuerzo, porque eso a ti no te falta, pero es como si el entorno no te animara a continuar, te sientes como decaído, es que a veces ni siquiera te dan ganas de ir a trabajar y si no, es porque estás trabajando y sientes como que este no es mi lugar, quiero estar en otro sitio, tienes otros planes, o siento que te has propuesto algunas cosas, algunas metas en lo que va de año y como no la has logrado, te sientes como frustrado o frustrada. Nada de eso Géminis, porque fíjate aquí, desde la perseverancia, la dedicación y colocando todo ese talento y esa, como te dije, esa dedicación que tú sueles colocarle a tus proyectos, a los proyectos que realmente te interesan, desde esa posición, desde ese trabajo que vas a estar haciendo, aquí hay algo que sí se va a concretar, aquí hay algo que sí se va a dar para ti, pero tienes que ser muy reservado Géminis, por favor, no cuentes tus planes antes de que esto comiencen a materializarse, que ya tengas ya, como dicen por allí, el toro agarrado en la mano, o no, no me recuerdo cómo es que dice el dicho, pero tú me imagino que tú sí debes de saber, hasta que tú no estés seguro y no tengas bien el papel firmado, sí, está aprobado, aquí está el crédito, tienes el dinero ya en la cuenta, hasta que eso no cede, por favor, no comentes tus planes. Aquí veo que hay algo, hay un inicio de algo, hay un proyecto, hay una nueva alianza, hay un nuevo empleo para aquellas personas que estaban buscando empleos, y sobre todo aquí veo un ambiente, si se trata de cambiar de sitio, aquí veo que vas a estar llegando a un lugar donde el ambiente va a ser totalmente diferente, Géminis, a donde tú has estado trabajando, porque aquí hay armonía, aquí hay compañerismo, aquí te vas a sentir que realmente estás en el lugar en el que correspondes, porque vas a tener sobre todo mucho apoyo, va a haber como mucha camaradería, y sobre todo este puede ser el trampolín para que tú encuentres el amor en tu vida, porque aquí veo muy marcado el tema de las relaciones y el trasladarte a otro sitio. Si estás pensando en viajar, si hay un traslado importante en los próximos días, aquí podrías estar conociendo a una persona, o se podría estar activando tal vez desde la distancia una relación importante en tu vida. Vamos a ver ahora específicamente Géminis en el tema del corazón. Vamos a ver, ¿cómo está la cosa por aquí? Ok. Bueno, fíjate, aquí vamos de bien a mejor, porque estas cartas me hablan de una victoria, me hablan de una nueva relación, me hablan de un acercamiento. Aquí lo que estaban esperando, tal vez que a alguien le daba como que señales confusas, no falsas señales, señales confusas, me acerco, no me acerco. Aquí va a haber un acercamiento en los próximos días, aquí hay como una comunicación, y sobre todo esto tiene que ver con una persona del signo de tierra, o alguien, si no se trata de un signo de tierra, es alguien como que con una buena posición económica, o una persona influyente. Pero esta figura la veo bastante marcada para esta semana, sobre todo para las mujeres. Hay un hombre con estas características, con un signo de tierra, ya sea Virgo, Capricornio, o Tauro, que alguien que tal vez se alejó, o alguien que van a estar conociendo en los próximos días. Pero definitivamente, Géminis va a ser una semana bastante interesante en temas del corazón, porque esta carta del dos de copas me habla de unión, me habla de noviazgo, me habla de acercamiento, me habla de relaciones que inician. Así que aquellos que están solteros, puede que el corazón, el amor, esté tocando las puertas de su corazón en los próximos días. Y aquellas personas que tienen pareja, y había como conflicto, habían pasado como que por cierta etapa de inestabilidad, esto queda en el pasado, porque ahora comienzan como que una etapa de mayor compenetración, de mayor unión, aquí sobre todo veo como que mucha pasión, como que comienzan a hacer cosas diferentes, para avivar esa llama que tal vez estaba como que apagando en estos días anteriores. Géminis, espero que te haya gustado esta lectura, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a mi canal, y actives las notificaciones, para que estés muy atento todas las semanas cuando publique tu horóscopo. ¡Feliz semana, Géminis!